¡Suscríbete al canal! Y lo presentes con tu familia como el amor de tu vida Y que a tu vez no lo recuerdes, que no me recuerdes Me duele ver que te desvives por él y hasta le pones palomita Que le funcione su personaje Que se disfrace de amoroso Y que a tu ex no lo recuerdes, que no me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor De donde sacas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga a sus pies Me duele ver en el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tú fuiste el objetivo Cuando salió a casa Y ahí te vas Pinoza Échale mi Luis R No llore viejo nomás acuerde Pero me acuerdo y lloro compa Duele saber que solo te hace llorar Pero no puedo defenderte Porque no quieres hablar conmigo Tienes prohibido mencionarme Él no quiere que me recuerdes Que me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor De donde sacas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga a sus pies Me duele ver en el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tú fuiste su objetivo Cuando salió a casa